Por cosas futbolísticas, por situaciones extra futbolísticas que nos han pasado y la verdad que también han sido muy fuertes para nosotros. Nada, terminó la temporada y creo que en mi caso yo debía ofrecerle al club que sintiese hacer conmigo lo que ellos pretendían y nada más, así se lo hice saber. Que si creían que yo no estaba a la altura de este club, porque este club lo exige mucho y que si ellos creían que no iba a ser parte de lo que realmente necesitaba el club, que yo no tenía ningún problema en salir y así fue. El club creyó que no, que todavía puedo aportarles cosas al equipo y nos pusimos de acuerdo muy rápido, pero creo que mi agradecimiento hacia el club tenía que ver con esto, de que no sienta ningún tipo de obligación en nada. Obviamente el Barcelona tampoco va a sentir una obligación en un caso como el mío porque soy un jugador más del equipo, tampoco soy un jugador que ha tenido un rótulo tan importante en la historia de este club. Cuando te ofrecen el hecho de seguir en el club es una muestra de confianza que tiene la institución hacia el jugador, se lo agradezco, yo estoy muy contento de que así sea, trataré de, como todos estos años, tratar de dar lo mejor de mí, en donde me toque, desde el lugar que me toque y nada, es lo que puedo dar yo. Gracias.